La Máquina Destructora Sonido Siboney Sonido Siboney La Familia Linares te da la más cordial de las bienvenidas ¿Estadorizo ya? Aquí Iniciamos Bueno, mis amigos, estamos agustando ya niveles de audio Ya en este día, mi gusto ya estar de regreso a esa zona de Los Reyes Tenía mucho, pero mucho tiempo de no pisar esos lugares Queremos agradecer a la comisión organizadora de aquí de Black Diamond Que nos invitó para estar trabajando con toda la gente que Bueno, pues en este día, miércoles, nos hace el honor de acompañarnos Qué gusto que ya desde muy temprano empiece a hacer la gente A bailar y a disfrutar un poquito La música de los sonidos Hoy ganamos un gran cartel de agazajo Esto se está poniendo rico Estamos ya igualizando la voz en control Así que vamos a empezar, jóvenes, poco a poquito Vamos a ir igualizando todo para que quede al 100% Ya vemos a muchas caras conocidas Mi gran amigo Chuchito Ya tenía rato que no lo veía Para Jesucito, la banda que siempre nos acompañaba Allá en el gran salón de Tlatelolco También quiero mandar un saludo al libro Al libro abierto desde Chamaco Bailaba con nosotros Un saludo bien cordial Para ese gran personaje Toda la banda solidaria que está llegando aquí A este Black Demon, el Civo Vamos a empezar, jóvenes, de menos a más Vamos a empezar con el primer tema Para la gente que nos está viendo a través De las redes sociales, el Civo Pues un saludo bien cordial Estamos listos La máquina Esta noche Todo preparado ya ¡Ajá! ¡Dale, sabrosito! ¡Ay, caramba! ¡Venga, con Fernandito y los traviesos! ¡Dale su saludo que ya está grabando mi canal! ¿Dónde está? ¡Panamá, con Cervantes! ¡El Hugo García! ¡Y toda la banda presente! ¡Abran ese libro! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Por qué te alejas, corazón? ¡Por qué te alejas, corazón? ¡Por qué te alejas, corazón! ¡El famoso Kike Fresha! ¡Presha! ¡Para Dios, Ana! ¡Pinicorra! ¡Ay, caramba! ¡Oye, qué sabor! ¡Dónde están tus juramentos! ¡Tantos juramentos! ¡Chismosos! ¡La máquina destructora! ¡Todo lo que me decís! ¡Para mi amiga Susy! ¡La de los ojos bonitos! ¡Por qué sin ti yo no existo contigo! ¡Quiero vivir! ¡Y cada vez el libro abierto! ¡Será un fanático de Sigolay! ¡Con el sabor de corazón! ¡Para el cabecito y la pala del bordo! ¡Como no voy a querer! ¡En el módulo C1! ¡Para mi amigo Rafael Ravano! ¡Si te vas! ¡Si te vas! ¡Si mi sueño sé! ¡Ya no lo libera! ¡Héctor Aguilar! ¡Ahí están los junios ya llenos en el camino! ¡Que está hoy! ¡Si no está! ¡Que se acabará! ¡Este todo para Maicalo Maite! ¡Y la mano de Azka Monzalco! ¡Es que no me veo! ¡Ahí ya me veo! ¡Para Rodrigo! ¡16 de julio! ¡Indocables de soles! ¡El Simonay! ¡Punto G! ¡Ah! ¡TV! ¡Eso! ¡Qué bonito nombre le pusieron! ¡Punto G TV! ¡Llevo a la mano de Sinaloa! ¡Para Manjana Carmen Correa! ¡Para Yannick Zalegado! ¡Vente aquí a los Reyes de la Paz! ¡Ya estamos empezando! ¡San! ¡Maquín Linares! ¡El Simonay! ¡Ay está mi compadre! ¡Fíjelo! ¡Y Miranda La Toxi! ¡La Toxi! ¡La Toxi! ¡Para Miguel Álvarez y Amigos! ¡Allá el ejército constitucionalista! ¡Y te palcate! ¡Maquín Linares! ¡Ay, amor! ¡Por qué te alejas corazón! ¡Por qué me dejas solo así! ¡Para Manjana Vianney! ¡Vianney Suazo! ¡Ya escuchando al Mayim! ¡Ya siento que todo se... ¡La Banda Sala Volcales! ¡Ay, caramba! ¿Qué cosa es? ¿Dónde están tus juramentos? ¡La promesa de amarnos! ¡Porque vida ya no es vida! ¡Y lo que me decía es el viento! ¡Para mi caray, carreno! ¡Ya llegó la mano de las capas y en sacaías! ¡Y yo no existo! ¡Ahora le chidrina! ¡No quiero vivir! ¡Ensimo Felipe! ¡Porque vida ya no es vida! ¡Si tú no estás! ¡Qué bonito vaya la gente! ¡Tiene Fly Demon, eh! ¡Dale Chuchito! ¡Yo no voy a quererte si eres todo para mí! ¡Para Manjana Carmen Correa! ¡La gente de Nuevo Arapuano! ¡Para Memo y Sesamantes de la Noche! ¡Para el amigo Piolillo y Alon Martínez! ¡Eh! ¡Si tú no estás, se acabará! ¡Maria! ¡Eh! ¡Para Magda y María! ¡La gente de La Zapata! ¡Yo no voy a quererte si eres todo para mí! ¡Eres de Ciudad Mesa, México! ¡Eh! ¡Si te vas! ¡Papá, la chaboy! ¡Si el sueño se va! ¡Llegó la gente de La Carmen Cedrán! ¡Para sonido Donatiu! ¡Y en noche a mi vida! ¡Si no estás! ¡¿Sabrosas?! ¡Se acabará! ¡Hala, papá! ¡Ahí! ¡¿Ya estás grabando?! ¡Para Cristo! ¡Famila Rodríguez! ¡En el Peñón de los Rayos! ¡Qué bonita prestajada ya! ¡El Día del Padre en el Peñón! ¡Gracias! ¡Para el Willy! ¡Primos de Matamoros! ¡Y a mi Chiribra abierta! ¡Está bien contento! ¡Sí! ¡A mi quedó el pinche Balizzi, rock and roll! ¡Eh! ¡Chulo! ¡Para mi amigo el Grifo! ¡Y la banda de la Guerrero! ¡Para mi canal El Viento Negro! ¡Famila Zagetti! ¡Campamento 2 de octubre! ¡Atlantica y Producción! ¡Venga Galimán y toda la banda que nos es! ¡Va la Corina que es grande! ¡Ay, pinche Ferrandito! ¡Vamos la banda nos ayuda por internet! ¡Polines que se vengan para acá! ¡A la amor! ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¿Ya ha visto así? ¡Es de Black Diamond! ¡En Cibonet! ¡Lo rey en la paz! ¡Sonido! ¡Cibonet! ¡Cibonet! ¡Ajá! ¿Dónde están tus juramentos? ¡La promesa de amarnos! ¡Todo lo que me decías el viento se lo llevó! ¡Por qué sin ti yo no existo! ¡A la mi doctora Corazón! ¡Quiero vivir! ¡Quiero ser sabiendo en vivo! ¡Desde la Mastín Carrera! ¡Si tú no estás junto a mí! ¡Los chicos de Zampo Calimpsis! ¡Si tú no voy a ver! ¡Si eres todo para mí! ¡Qué bonito, eh! ¡Si te vas! ¡Allí está el amor! ¡Sueño se va! ¡La chica del perfil bonito! ¡Oye el marco! ¡Que parece Argentina! ¡La Corina! ¡Si no estás! ¡Ajá! ¡Sócavara! ¡Qué bonito canción! ¡Esto es Corazón Serrano! ¡La música del Perú para el Kike Freitas! ¡Ups, Kike Freitas aquí está! ¡Qué sabor! ¡Para Dianita Vega! ¡Llegados los chileros desde Sinaloa! ¡Para Carlos Menezes! ¡Es para qué nos saluda si no vinieron! ¡Ana y Ale! ¡Ah! ¡No vinieron pero no se están viendo! ¡Ah eso! ¡Ato sí! ¡Ato sí! ¡Aguanta! ¡Que suena los chileros! ¡Oye los son los ocho y felices! ¡Este ritmo de mi cuba tiene sabor! ¡El siglo Alejandro de la impulsora! ¡Suenan los tambores! ¡Oye los sonar! ¡Y cuando suenan los tambores! ¡Hacen la tierra temblar! ¡Que digan los tambores! ¡Este ritmo de la comida! ¡Este ritmo de verdad! ¡Este ritmo de la comida! ¡Este ritmo de la comida! ¡San! ¡San Rondo! ¡Esoco! ¡El Mión de los Perones! ¡Directamente desde Ciudad César, México! ¡El Mión de los Perones! ¡Puro peñoncito! ¡Miren qué rico! Ahí está el presidente de la madre de Ciudad Lago Memo y sus amantes La ciudad más simonera Ciudad Lagarto Mira que rico Quitamor, quitamor Para San Bernardo Chirán los amores DJ Imagina Sonidos y ponés La mano del pueblo de San Juan de Aragón Mañana es un pieza de San Juan Bautista Sí Mira que rico Mira que suave No te muevas Estaba para raclar en simonera Quitazo, quitad y nada Para Viridiana la mujer que más ama El libro abierto Viridiana Y el Diego Treschmib En parte del Navacarotas Suena los tambores Vamos dice Voy a los unar Este ritmo sabrosito Así dice Pedro Ruiz El ritmo sabrosito Suena los tambores Salido del rector que quiero tomar No le vamos a dar Mira cosa buena, qué manera Te ponen la vacuna del COVID Suena los tambores Eres 40 Oye no sonar Ajá Ajá Vale papayito Tago Adivillada Que tiene su majin beso La mano del mercado de la Juárez Patitral Para Miranda Gaviota Como dice Que vengan los sabores Escúchalo sonar Para Jesucito Míralo Te está rifando Venga los sabores Ahí Este ritmo de mi Cuba Tiene sabor Para Carolina Juárez Buenan los tambores Adivillada El ingeniero Javi Buenan los tambores Y el punto objeto de Que bonito nombre Javi Buenan los tambores Buenan los tambores Buenan los tambores Ajá Vaya corrido y con sabor Para Cabecitas La Loma Bonita Buenan los tambores Buena gente bonita en la Loma Buena gente fina Mira cosa buena Que manera de bailar Así es Suenan los tambores Vaya los sonar Vaya los sonar Y dice Mitavis de Boschiep Me lo están compartiendo Mitavis La Descarga es de Cuero Filmaciones de Ernestito TV La banda Simo Junior Para Ricardo el Venenoso Escorpión Esa tropetía Esa tropetía Mira el Pitavis Ahí va a Maicado Y ahí va a Guinar Y ahí viene su cumple Ajá Suenan los tambores Suenan los tambores Oye los sonar Este ritmo sabio Sabrosito de verdad Suenan los tambores Oye los sonar Los tambores Hacen la tierra tembada Para Cristo de guerra Los tambores Llegó pa' Farno Chamoy Es una Sassar Eso Quiero me dar un saludo Muy necesidad para El Guine y el Memil Para Chochi Guti Y la organización Primos de Matabonos Primero de Dios Vamos a estar en diciembre En el Peñón Con la clave Y los tres Sando Queremos recordarles Que el próximo viernes Se presenta Sonido Valles Sonido Juventud Que da rumba estrella Estelar Y fuego latino Aquí van a estar El próximo día Viernes 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 social Pues ahorita ya Cualquier día es bueno Para concorrear Por lo que los que trabajan En el negocio Bueno, nuestra mayoría Está descansando De lunes a jueves Pues da ganas de ir a bailar La gente normal Pues se va de lunes a viernes Y hoy Pues estamos dándole Melodías sabrosas Al estilo de la compás De la música De la familia Linares Bueno, acá hubo un tema Muy rico y muy sabroso Que le vamos a dedicar A la pequeña Alexita Que viene bien empapadita De la cabeza Yo creo que está lloviendo Sí estaba lloviendo Así se oyó Para Rosita Para Rosita Que nos vamos a escuchar Allá en Chingoncua Nos pregunta si vamos a ir A Chingoncua El día martes Si vamos a estar allá Con Pues parte de nuestro equipo Parte de nuestro equipo De audio El día martes Allá En San Palmito Chingoncua Ahora vamos a bailar Este tema que nos dice Se llama Las Malas Lenguas Y va dedicado A mis amigos De Nermita Sansagosa Una gente brava Que le gusta Buena rola Haganos su pareja Ahí Vamos a bailar Pero dos y tres Si me leo otra vez De Cancitas de la Loma Bonita Quiero porque te usarlo Meterle mano sin piedad Y al canto Vamos muchacho a tumbar Vamos muchacho Vamos a tumbar Ahora sí Las Malas Lenguas Y aunque me estás fin Yo sigo andando Sin las malas Ahora sí te las pongo Ahí te va ya Acabando eso de Eva Oye Ahora sí Hace que se seque el pelo Mueve la cabeza corazón Guepa Mi puña Las Malas Lenguas Con el machete en la mano Vengo cortando yo ahora Se pa' usted la Yo vengo cortando lengua Ay, ay, ay Ay, caramba La Maradena ¿Para qué? Ya no me critiques Para Margarlo sin los pueblos Ya no me atrope Me permite Zaragoza Ay, ay, ay Para Luis Martínez Para Luis Martínez Por su cumpleaños Y eso es pa' los tris Si volví Pa' que se vayan Rosy Soy tu fan Mario Ya para mí Linares Y con el piano ¿Yo vengo qué? Yo vengo cortando ahora Así Pianito Vivo Vivo Ese piano Directamente desde Ciudad Mesa México Así tocamos el piano Vivo Abierto Abierto No me olvides Karen Ah, esa es mi Karen Lava ¿Cómo estás? Que mianazo Oye Para Chuchito Ya no está Llego en el Caribe Chuchito Que me granza Llego en el Cedida Ajá Porza la mamá Para Kiko Kamo Y Pedro Llego Llego en los pepes Tómale güey Para el Dementor Y quiero un pitufo Aunque sal del nada Vamos a bailar Danos ricos Suave Martín y Náres En el Caribe De 5 a 9 Nos toca a las 8 Otro cachito de piano Como el piano Yo vengo cortando ahora Cibone Llegó a la China De Santa Marta Caticla La China Cibonera El pueblo De Santa Marta Atene a Xochitl Mañero un saludo Para el Nava Mañero de Ola Departes de Víctor García El Lugo Pogos Oye Sabroso Para el Trollón Para Diego Tresvil Y Nava Carotas Para Charlie desde Oaxaca Charlie Villegas Si señor El Zibonera Para el Trollón Pa, pa, pa Eso Ahí va Ahí va Apartes de la pizza El enemigo Pepe ¿Qué dice? La magia Hasta la casa Se dio apoyo De la Armita de Zaragoza Te manda besos A Nicolet de Oaxaca A Nicolet de Oaxaca Para Kike Fresa Él está grabando Que yo vengo cortando Que yo vengo cortando Que yo vengo cortando Au ¡Tropea! ¡Tropea! ¡Qué bonito tema! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Porque en la salsa de adolescentes me gusta mucho Y esos son los temas que a la gente le da de bailar Habla de amor, habla de alegría Habla de esa relación de novio ¡Ahora vamos a bailarla! ¡Pásamelo para acá! ¡Mírala! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Para Raúl Rix y la organización Masacre! ¡Por fin! ¡Maloa! ¡Tropea! ¡Mira cómo suena mi tema! ¡Que vengan los tromones! ¡Para Pablito Vix! ¡Ale Pablito! ¡Está conectado el Pablito! Hoy aprendí lo que es vivir sin tu querer aún brilla en mí Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que prescindieras tú de mí Yo sé que sin ti no puedo vivir Haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te estuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Yo no lo que cambiaré Si no voy a empezar a salvar Ay, 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 amor Ay, ay, amor Para mi amiga Rosita Ay, ay, amor Sanzanas de corazones y bombolas desde San Martín De Xmeluca A la trombol Gasper Lai Gasper Lai Gasper Tiddy En mi poder y resulté En vivo con el Simonei Yo le he hablado ya tú ves quisiera ser Para las tóxicas independientes Para ver la realidad Caray ¡Vámonos gracias! Para lo que quedé pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una aventura Que hoy salvo en mí Que hoy salvo en mí Que hoy salvo en mí Pero ya se te despide También yo me voy a volver ¡Vámonos gracias! ¡Vámonos gracias! Ay, ay, amor Yo sé Que cosa, mamá Para Verónica Lechuga Ay, ay, amor La canción Hoy yo deseo como nunca antes Por eso te pido Me desco un chance Tú siquiera mismo Piensas en mí Aparte el orgullo Y aquí De todos los días Tú eres mi sol Sin ti sola hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please, nena Vuelve con... ¡Trombón! Ay, para Lorena Ramírez En la página del Pablito Otra vez, ahí está ¡Sash! Ay, amor Vamos Vamos a echarle trombón Para el chico de Rosa Ah, ese es el balístico Rock and roll Que ya no Ay, ay, ay Ay, ay, amor No sé No voy más con mi querer 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 Mi corazón se rompe al día en que te pido Dame, dame tu paredón, papá ¡Parrosito! ¡Parrosito! ¡Solito de ventón! Creíte en él Mañana le toca la vacuna del Codi El de ventón Mi poder y resulté ¡Alto de no! Yo le he hablado Ya tú ves Quisiera ser El que te besa Ahora mujer La realidad ¡Ay! Mira para lo que quede Pobre loco enamorado Que te perdió por creer Que era solo una vez Encimo, pollo de la vida a Zaragoza Hasta como querida me cuenta Pero ya se te despide Te miro En mi pelones O morir ¡Ale, bolito! Ay, ay, amor No sé No voy más con mi querer Ay, ay, amor No sé No sé Mi canal es Louis Drombea, mamá Hermita Zaragoza Bailazo Sensa Ahí Para mi canal El Dainer Voy De vinagre Bichayra La Saludión Americana Hoy te deseo Como nunca antes Por eso te pido Me des un chance El libro abierto Piensas en mí Aparta el orgullo Y regresa en mí De todos los días Tú eres mi sol Sentir solas y noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo ¡Please, nena! ¡Vuelve conmigo! Trombeo Trombeo Creo que son los trompones De Venezuela Por fin, valor Directamente desde Ciudad ¡Buenas a la Tierra! ¡Salsa! ¡Buenas, México! ¡Salsa! ¡Salsa! No, 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 no No juegues más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No juegues más con mi querer Mira cómo suena, papá Así por fin Dame, dame tu perdón, porfibaloa Qué canción, qué bonito tema, de verdad De lo que nos gusta mucho A todos los amables de la salsa venezolana Hoy aprendí con Porfibaloa Este sábado lo voy a compartir con Arturo Balisti Y con Rodrigo Luna Bueno, se nos regaña Que estaba solo De mi silencio Vamos a hablar Vantado a la chica Slati Menemito es el representante Alexita Simplemente, amigos Eso me rayó Yo quiero, yo quiero Quiero que me comprendan Yo les decía A mis hermanos Le preguntaba Oh, qué gracia Esto es la sangre, joven Arturo Arturo Balisti Vamos a bailar mí, ve, hue, chismoso Juanacica Campos Te no quiero pasar contigo Yo quiero ver Yo quiero hacerte feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero marchar contigo Yo quiero hacerte feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacer feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero bailar contigo Ahí está, ahí está Ah, si te quiere, mi río Eso, eso Ahí estamos Ah, no, mi quién sabe Quiero mi carnaval y Alberto Así como lo hicimos en acá Oye, los reyes de la paz Para mi compadre Miguel Persona Salido Cubanei El punto G Y cantar Raúl Vix La organización Masacre El Masacre de Rock and Roll Viene Mario Alberto Viene Siboney Ahí va, ahí va Hay un amigo de tantos años Arturo Balisti El Guerrero Nadie lo tumba por borracho Entre la gente Enhorabuena Alexita Ahí está en juicio Pero eso está lloviendo allí Mírala Mira qué sabor Para Mario Nava Productions ¿Cómo se llama? Ven, yo quiero bailar contigo Para el de mentón Ya está chateando Otra vez Mira cómo suena sabroso Ven, yo quiero bailar contigo Daniel de los Júlios Hoy Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Venga Viento, viento Viento negro Yo quiero bailar contigo Quiero vivir contigo Quiero hacerte feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Para Betty y la chida De la Romero Rubio Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Le ganamos una probadita, Héctor Una probadita de lo que vamos a escuchar ahorita Con los Júlios ¡Vale, pa! Yo quiero hacerte feliz Hasta el amanecer Y yo quiero bailar contigo Dale con saborcito, mami Arre Escucha la cumbia, mira Que sabrosa guitarra Que llore Que llore Que llore, que llore, que llore Hay zapo a Felipe Martínez Para Estrellita Pero Y mi gran amigo Fernando ¡Tú! Como una cosa, sí señor Llegaron las chicas de la colonia Lampa Yo quiero bailar contigo 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 A que no me dejes Hasta el amanecer A que no, no, no Para la banda de la triple A La lucha libre Y los místicos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Ahí están los de la triple A A que no me dejes La sangre nueva está lista A que no, no, no Demolado, demolado Porque esto se está perdiendo Sabroso Los dejamos en manos de los juniors Gracias Síganse divindiendo